¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son unos... ah bueno, no se ve nada Son unos churros, creo que se llaman churros extra large No son para nada el estilo de churros argentinos Así que no sé si será una empresa Un local de argentinos O venezolanos Yo creo que deben ser venezolanos o algo así No sé, capaz que grave después A ver qué onda, a ver cómo me siento Con la vacuna y eso Yo soy alérgica, así que estaba anotada como alérgica Sí, como alérgica en la rural Me fui a vacunar Y me hicieron tomar dos pastillas No sé si les interesa esto Pero bueno, yo chumeo Una es el corticoide Y la otra es el antihistamínico Así que 48 horas antes tuve que tomar un antihistamínico 24 horas antes otro Y hace 12 horas O sea, a las 3 de la mañana Me tuve que tomar el primer corticoide Y el próximo corticoide me toca A las 3 de la mañana de esta noche Y hoy, antes de ir Me tuve que tomar otro antihistamínico Y bueno, eso es lo que te hacen hacer Todavía no terminé de editar El vlog que tenía que subir esta semana Hoy es lunes Feriado del lunes En realidad el viernes, sábado O domingo tenía que subir Ese videito Voy a ver ahora cuando llegue a casa Si me pongo a editar eso Ah, me saqué dos cositas Me sacaron El darnos Es pielcita, o sea, no No es nada, loco No tengo mucho más para contarles Así que después Entonces les chusmeo A ver qué onda Estoy sin barbijo en el auto Porque literal no había nadie Hoy es feriado Pero bueno En un rato me lo voy a poner Para bajar y eso Ay, lo único de la vacuna Como me pone re rosita No sé si se ve Va, igual yo siempre estoy rosita Encima con el rosa de la campera Y ahí toda rosita Sí, se relata Qué onda ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Acabo de llegar de Mijanel De retirar algunas cositas Así que Ahora les voy a mostrar Unos pediditos Que me hicieron Creo que son Los últimos pedidos Del día del niño Y este es el último pedido Que me hicieron de Mijanel De la campaña 7 Así que ahora ya Oficialmente empezamos Con la campaña 8 Que seguro que también Les muestre el catálogo Y Bueno, esa que estoy La Fragancia Lanzamiento Ay, rompió todo De este mes Una delicia Nunca la había probado Es el Dolce & La Habana Light Blue Soñando O Dreaming of Portofino Algo así Soñando en Portofino En Portofino Así que bueno Empecemos Con el haulcito De Mijanel Me pidieron muchísimo Que haga videito Probando make up De Mijanel Así que voy a estar Haciéndolo Obviamente Me lo pidieron Cuando empecé A vender Mijanel Pero recién había arrancado A vender Así que La idea era venderlo Y no gastar Todo Porque saben que Amo el make up Y Me cortó muchísimo Con tenerme Durante 7 meses Nomás Porque empecé En Enero 8 meses Me controlé De no comprar Pero bueno Después Cuando vean El otro video Del haul De lo que yo Me pedí Van a decir Bueno Hermana Te fuiste Te fuiste Te fuiste Porque quería probar Igual Algunas cosas Ya las había probado Así que esas No me las pedí Y les dejaré De ultima Los links A los videitos De los productos De mi channel Que ya probé Hay otras cositas Que todavía no había probado Así que era hora De probarlas Todavía quiero probar Más cosas Obviamente Vamos a ir de a poquito Pasito Pasito Hoy creo que me voy a ir a cenar A lo de Wada Mi amiga Wada El otro día grabé Un poquito Pero creo que ni Me impuse En el video Lo que pasa Que nos juntamos Nos matamos de risa Se pasa volando el tiempo Pero lo mismo que dije El otro día Se lleva a grabar De ultima Se los dejo Y si no Aunque sea Por ahí ven una fotito En mi insta O algo Como también Fue el día del niño El domingo Así que me estuvieron pidiendo Cositas Por el día del niño Y las mostré Y ahora Me pidieron Un par de cositas más Me pidieron Esta taza Platito Y cucharita De Cry Babies Que son una ternura Creo que se llama Acá dice Set Taza Plato Y cuchara Cry Babies Y una botellita Me parece O vaso Ah le dicen Vaso con sorbete También de Cry Babies No sé como les voy a mostrar esto Es gigante No pensé que era tan grande Es este Muñecote De Hulk Es shampoo Y creo que le dicen Gel de ducha Creo que me carpeé un poco Con la cantidad De catálogos Que pedí Pero bueno La realidad es que Los necesito Hay uno que me viene gratis Todos estos Son de la próxima campaña Y ya les mostré Cuál es el set demo De este catálogo Me pidieron otro De lo que venía En el set demo Este perfume El Invicto Leyendo 259 El Bella O La Bella De Jean Paul Gaultier Alternativa olfativa De La Belle De Jean Paul Gaultier Labial morado Labial ultramatte De Up Y mi prima Me encargo me encargo Me encargo el material Mate líquido El Old Rose Que me lo piden siempre Y me lo acabo de pedir yo también Así que después Les voy a mostrar el swatch Este barbijo Es el de Terra creo Y el barbijo tropical Hermoso Hermoso El difusor El repuesto De vainilla Dos Abones líquidos Corporales Antibacterial Hola ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Creo que el vlog Que estaba grabando Me quedó corto Así que Voy a grabar un poquito hoy Hoy voy a ir a merendar Estoy en proceso Me voy a maquillar un poco Capaz que les grabé Un Get Ready With Me Tengo muchísimo frizz hoy Capaz que me hago un poco De la planchita No sé Y bueno Me puse Este labial Que Les voy a decir Que labial es En el próximo video Bueno Empecemos con esto No hice mi cama Así que vamos a tratar Como que No se vea Los Get Ready Los dejé hacer Porque era tipo Diez minutos Hablando de cualquier cosa Y después Ah El make up Ya me puse Porque me depilé el rostrito Así que ya me puse esta El serum facial De Todo Moda Beauty Les dije que voy a ir a merendar Creo que sí les dije Voy a poner esta crema Gel Crema hidratante De Todo Moda Beauty Vitamina C Power Hoy estaba re marketinera Y vamos a seguir con la línea De Vitamina C Power El primer Con el primer Eso Me encantan el aroma que tiene Creo que dice que tiene Como naranja Dura No Este por ejemplo Dice con extracto de dura No Tiene un olor a durazno Muy rico Ya usé esto Me parece Yo les estoy contando de nuevo Creo que me puse un montón Una de las pocas cosas Que me hace sentir Súper bien Cuando estoy en estos días O cuando estoy En gripada Resfriada Lo que sea Es maquillarme Ay Tengo ganas de usar Todo lo que les voy a mostrar No pero no voy a usar eso Lo voy a dejar para otro videito Que Porque este lo estoy grabando Con el celu Así que la calidad No es la misma Que con la cámara El otro lo quiero grabar Con la cámara Usando ese maquillaje Probando ese make up Uy les dije Que les iba a dejar El link de ese video De como lavar Esta emponjita Y me olvidé Bueno después Si me acuerdo En este video Se los dejo Voy a usar el de siempre El Age Rewind La verdad que a mi No hay nada Que me toque las ojeras Tendría que usar Neutralizador Y no sé cuántas cosas más Pero No tengo ganas De usar 80 productos A todo esto Me tengo que teñir el pelo Ya se están viendo Las canitas Evité Teñírmelo este mes ¿Por qué? Por el tema ese De la alergia Cuéntenme Cómo andan Qué cuentan Ya se pusieron Las vacunas Se van a poner No les interesa Yo ya me puse Seguro que en este video Habrán visto Acá tengo La cosita esta El carnet ¿Quiénes se pusieron AstraZeneca? Yo me puse Astra AstraZeneca Ya tengo las dos dosis Así que me siento Wonder Woman La mujer Maravilla Literal Me siento rapagada Siento como que estoy En modo ASMR Debería poner en el título Get ready with me ASMR Porque no tengo energía El tema es que en mi barrio Es complicado hacer ASMR Porque Estás haciendo así Y de repente Se escucha tipo El auto Tocando bocinita Ah Estoy usando El Fit Me De Maybelline Que ya no existe Pero bueno Voy a usar este fijador Este era el de mango Fijador De maquillaje Cuando tengo los labios Rojos no me gusta Nada intenso Así que me parece Que voy a usar La paletita Que me regaló Wada Mi amiga Voy a usar ese color Que es como un color Piel Beige Crema Les dije que tengo que ir A retirar también Una pantalla Que compré Es un film Protector De hidrogel Me lo recomendó Mi amiga Wada Creo que ella tiene uno Y nunca escuché De eso Un chusmen A ver si ustedes Conocen Si tienen Un protector De ese estilo El que tengo Bueno Ahora no les puedo mostrar Porque Obviamente Estoy grabando Con el celu Pero apenas Lo compré Salió como 600 pesos O 700 Y se rompió En un segundo Tiene como 1, 2, 3 4, 5 6, 7, 8, 9 Como 10 Tajos No sé Cómo voy a hacer Para sacarlo Porque lo más probable Es que lo saque Y tipo Me rompa todos los dedos Porque el otro día Estaba Haciendo una llamada Y casi me arranca La oreja De tan roto Que está Así que dije No, bueno Chao Voy a probar El que me dijo Una sombrita De la paleta Zodiac Creo que voy a usar Libra Este de ahí Pero lo voy a poner En la esquina De los ojos Como para ir Con la temática De que no Vamos a hacer Mucho Voy a ponerle Este El Insta Fix and Go Que está Re vencido Ya Venció Hace casi Un año Ay Creo que me voy a poner Lo que dije Que no iba a usar No les voy a mostrar Lo que es Pero Lo quiero usar Ay Que muy lindo Ay Que muy lindo Me encanta Solo eso Y eso que a mí No me gustan Los productos Así Pero Tengo que terminar Ya de maquillarme Porque ya casi Es la hora Así que Después Les chusmeo Chau 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 Chau.